Miércoles 14 de septiembre del 2022, la primera pregunta que me hacen acá es ¿Cómo cambió la forma de invertir de esta generación versus la anterior? Preguntaba Mari, no sé si es Mariano o Mariana, Marisa o algo así. Cambió muchísimo y voy a tratar de ser lo más breve posible porque esta pregunta de inversión, como me fanatizan, las hago demasiado largas y no llegamos al punto. Primero, hoy una persona de un pelagato cualquiera como yo de clase media puede invertir casi en igualdad de condiciones, obviamente no es igual, pero casi en igualdad de condiciones con un multimillonario que tiene un montón de plata. Eso, hace tan solo una generación, era literalmente imposible, imposible por completo. ¿Por qué? Porque hay un montón de hitos que se fueron dando que cambiaron la forma en la cual una persona de clase media puede o no puede invertir y en base a eso vamos a sacar alguna que otra conclusión que a mí me resultan muy interesantes. Y la primera es, la primera gran revolución fueron los index funds. Hay varios libros que están muy copados de John Vogel que el tipo lo que dijo fue Che, tenemos un montón de profesionales gestionando fondos para hacerle ganar guita a gente y después cuando analizamos cómo les va a estos fondos nos damos cuenta que suelen perder contra el índice que están traqueando. Por ejemplo, si hay un fondo que está invirtiendo en una selección de empresas que están adentro del S&P 500 en general este fondo perdía contra el rendimiento del índice. No se me aburran. ¿Qué quiere decir esto? Que la abrumadora mayoría de los gestores profesionales de capital hacían mal su trabajo. Y acá tengo un dato en este libro que está muy bueno que es El Random Walkdown Down Wall Street. Acá te dice percentage en la página 177 por si alguien quiere buscarlo. Percentage of active funds outperformed by benchmarks. O sea, el porcentaje de fondos activos que fueron outperformed por el benchmark, es decir, por el índice. Bueno, en el S&P, en las clientes de empresas más grandes, en un solo año el 63% de los fondos pierde contra el índice. 63%, ya es aberrante. Pero lo más aberrante es que en un periodo de 15 años el 92% de los fondos, 92,33% de los fondos, pierde contra el índice. El 92% de los fondos pierde contra el índice. Después, por ejemplo, contra el índice S&P Global 1200, que son los fondos internacionales, el 82,47% en un periodo de 15 años pierde contra el índice. Después, por ejemplo, en el S&P Small Cap 600, el 95,73% pierde contra el índice. Y acá van varias conclusiones. Pero bueno, esta fue la tesis del amigo Vogel, que tiene varios libros que están buenos. Leanlos, que no es este, porque en este estoy leyendo el porcentaje de fondos que pierde contra el índice. Entonces, lo que inventó fue, che, si la mayoría de los profesionales pierde contra el índice al cual en teoría está, o sea, donde está, debiera superarlo. No porque no está agarrando el índice, sino que encima está metiendo la inteligencia y un montón de equipo y magia para elegir a las mejores empresas dentro de las que están disponibles en ese índice. Entonces, cuando vio que el 90 y pico por ciento de los fondos perdía contra eso, dijo, che, ¿y por qué no hacemos fondos pasivos? Es decir, que sigan al índice replicándolo en cada momento y rebalanceamos la cartera de vez en cuando para que siempre representen al índice este fondo nuevo. Eso fue una gran revolución de cómo se invertía y esto creo que empezó en los setentas, o sea, o ahí por ahí. Hace muy poco tiempo en la historia de las inversiones, que no sé, en mil seiscientos y pico ya cotizaban empresas en Holanda. Segunda gran revolución internet, ponele de los setenta a los noventa. Ya ahí, con dos clics, en el noventa y cinco o en el dos mil cinco o en el dos mil diez, depende de cuándo te haya llegado internet de forma masiva, con dos clics vos podías mandar la guita a cualquier lado e invertir en un index fund, es decir, en un fondo indexado que siguiese, por ejemplo, a la economía estadounidense, que siguiese a Europa, que siguiese a Japón, que subiese a Corea del Sur, lo que fuese. Tercer gran revolución es que esos fondos indexados empezasen a cotizar en la bolsa como ETFs. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hasta ese segundo punto nacen los index funds y internet te permite mandar la guita relativamente fácil a un fondo indexado, requería cierto nivel de sofisticación igual. No es que cualquier pelagato de clase media podía decir, che, voy a invertir en la economía estadounidense, en las quinientas empresas más grandes de Estados Unidos, hago dos clics y lo hago. No, tenía que hablar con gente en un idioma que no manejaba, como me pasa a mí cuando hablo con programadores, que digo, che, por eso existen los analistas funcionales y un montón de roles en las corpos grandes que traducen el lenguaje de los programadores a la gente común. Bueno, acá pasa algo parecido, o como en las cosas jurídicas, pasaba algo parecido. En cambio, con esta tercera revolución en esta mini historia que estoy contando de lo que fue pasando, se cambia la lógica de que una persona con internet puede abrir una cuenta en Ameritrade online, 100%, sin hablar con nadie, y después puede comprar a ese fondo indexado que ya no lo gestiona, lo sigue gestionando, un gestor de capital grande, gigante, que habla de forma sofisticada, pero sin embargo pone en un broker un papel, por ejemplo, SPY, o lo que fuese, que es un ETF, y ahí entra el concepto de ETF, Exchange Traded Fund, que es un fondo indexado, pero que cotiza en bolsa, por eso es un ETF. Entonces eso creo que es la tercera gran revolución. Hay cualquier pelagato, y en esa tercera gran revolución es que entro yo, como un pelagato de clase media, encima pendejo, que puedo mandar la guita afuera, comprar un ETF que siga el S&P, y listo. ¿Qué pasaba en ese momento, hace varios años? Había que pagar un costo de entrada y de salida relativamente alto. En consecuencia, podías ser un pinche pelagato de clase media invirtiendo en un ETF que siguiese las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sin embargo, no podías hacerlo desde el primer manguito. Tenías que ir haciéndolo, tenías que hacer una bola, y cuando tenías, no sé, 30 mil dólares, ahí lo mandabas. ¿Por qué? Porque si no te mataban las comisiones de compra, las comisiones de venta, etcétera, etcétera. Lo que creo ahora que pasó es la cuarta gran revolución, y acá no sé qué va a pasar, esto puede irse al carajo para cualquiera de los sentidos. La cuarta gran revolución, después de la primera se inventan los index funds, la segunda, internet hace más fácil que una persona de Argentina invierta en un index fund de Estados Unidos, la tercera es que los fondos esos indexados se convierten en ETFs, cotizan en bolsa, se compran con dos clics, y la cuarta es que la competencia en el brokerage, en los brokers yankees, lleva a que las comisiones bajen a cero, o a casi cero, para toda la gilada de clase media como yo. Y ahí, eso es un bleu. ¿Por qué? Porque yo, si tengo acá mil dólares, ya puedo haciendo tres clics, literalmente, un par de clics, agarro, no sé, tengo Banco Ciudad, lo mando a un banco yankee, del banco a un broker yankee, tres clics, y ya estoy comprando el ETF que yo quiera, puedo hacer un mix, inclusive como las comisiones son muy muy bajas, puedo comprar muy poquito de cada cosita, puedo comprar 100 dólares del ETF que siga Corea, 150 el que siga Japón, 50 el que siga Estados Unidos, después puedo comprar tres empresas particulares, o sea, es una cosa totalmente increíble, que pasó en muy pocos años, y muy pocos años son muy pocos años, son 40, 50 años desde el primer hito de todo lo que estoy contando acá. En consecuencia, es muy difícil, para responder a tu pregunta Mari, perdón que fue por las ramas, es muy difícil comparar la forma de invertir de esta generación con la anterior, pero acá hay un sesgo muy importante, y es que como pasaron estos cuatro hitos, no solo pasaron con la inversión, que estoy contando acá, que es en acciones, o en bonos, porque también hay ETFs de bonos, también hay ETFs de propiedades, o sea que esto pasó en inversiones serias, que tienen retorno positivo en periodos largos de tiempo, que tienen una esperanza matemática positiva, si uno juega a este juego muchas veces va a ganar plata, sin embargo, también pasó esto con juegos de esperanza matemática negativa, donde si uno juega muchas veces va a perder plata, desde la timba en las puestas deportivas, que está en récords históricos, hasta cualquier otra cosa que tiene valor intrínseco cero, como habíamos dicho de esto, de, no sé, tener estas figuritas, estas figuritas, tienen valor intrínseco cero, o sea, no valen nada, no valen nada, pero igual las guardo en este cosito, que está bueno para que no se me rompan, ¿por qué? porque esto es oferta y demanda, o sea, es un bien como el arte, o como una gilada así, donde, o el oro, o un commodity, donde no tiene un valor intrínseco calculable, porque solo lo podés calcular si podés descontar un flujo de fondos del futuro al presente, esta figurita, que la tengo acá, no me genera ningún flujo de fondos, no me está, nadie lo estoy alquilando para que le envíe plata, en consecuencia, esto, qué sé yo, cuánto vale, algo quizá vale en el futuro, por oferta y demanda, pero yo lo evalúo hoy en mi balance en cero, no se evalúan en cero, según mi criterio, acciones propiedades y bonos. Lo que pasó ahora, de esta generación versus la anterior Mari, es que comprar una mascotita en un juego virtual, esto lo dije en el video anterior, comprar arte, comprar un NFT, comprar cualquier gilada con valor intrínseco cero, también se hizo tan, pero tan fácil como lo que acabo de contar. En consecuencia, nunca hubo más especulación que ahora, más activos especulativos que ahora. Y el arte, por ejemplo, yo lo consigo un activo especulativo. ¿Por qué? Porque, como no es una inversión, solamente estás especulando que esta figurita va a valer más el día de mañana que hoy. Pero puede que no. Bueno, está bien, oferta y demanda. Inclusive cosas que tienen una oferta súper baja, por ejemplo, hay trading cards de los mundiales que ya quedan re poquitas, quedan cinco, no sé, en todo el mundo. Me compro las cinco, soy la totalidad de la oferta, pero sin embargo, siempre voy a depender de cuánta demanda haya. Si ya nadie quiere coleccionar esa figurita, ya está, no se la vendo a nadie, no vale nada. ¿Está bien? Entonces, récord absoluto de especulación gracias a que se simplificó el proceso de inversión. Y ahí es algo loco para hablar con los padres de uno, pero ¿por qué las personas, nuestros abuelos, la gente de 70 años, 80 años, creen, no, el ladrillo es la aposta, ladrillo, ladrillo, ladrillo? ¿Por qué? Porque, sí, lo que estoy diciendo yo es que las únicas tres categorías de activos que tienen renta positiva a lo largo del tiempo en el mundo son propiedades, acciones y bonos. Esto era lo único, único, único que rinde positivo en la historia del mundo. Sin embargo, acciones y bonos en algunos países tienen retorno negativo. Y, por ejemplo, Argentina es un ejemplo. Si vos invertís todo el tiempo en bonos de la República Argentina, no sé cómo dará esa cuenta, pero como hay un montón de defaults, si vos haces un average, o sea, compras siempre lo mismo, y no es que compras más cuando la paridad está muy baja, por lo tanto, después ahí ganás un montón de guita cuando inclusive se reestructura la deuda después del default. Si no, compras todos los meses, compras mil dólares. No sé cuánto da esa cuenta, pero no es lo mismo que en Estados Unidos donde el retorno es positivo. Acá muy probablemente sea negativo. Entonces, tiene mucho sentido que una persona grande, de 60 años, de 50 años, de 70 años, piense que la única opción para invertir de forma coherente en Argentina es comprar propiedades. Eso tiene muchísimo sentido. La joda es que no se está considerando esto, de que ahora se abrió a través de cuatro grandes revoluciones la aparición de los index funds, que esto, hay fondos indexados de todo. Por ejemplo, vos podés comprar un ETF, que es la tercera revolución del primer paso, vos podés comprar un ETF que adentro del ETF tiene cientos de empresas que cada una de esas empresas tiene propiedades, que son RATES, Real Estate Investment Trusts. Entonces, si vos compras un ETF que adentro tiene cientos de empresas, que cada empresa tiene cientos de propiedades, estás comprando ahí propiedades, ladrillo. Pero le estás poniendo arriba diversificación, porque son un montón de propiedades, y además diversificación de la gestión. Eso puede estar bueno o malo, no sé. Es decir, vos no tenés la gestión de las propiedades. La tienen un montón de gerentes de cada uno de esos RATES. Y algún RATES quizá quiebra, porque levanta mucha deuda y se termina hundiendo por su propia fuerza. ¿Está bien? Entonces, esta oportunidad para un pinche de clase media, porque yo, por ejemplo, el único millonario que hubo en mi familia se llamaba Santiago Magnin, exactamente igual que yo, y me divierte leer la historia del chabón, porque era el único que tenía una moneda, y al ser el único que tuvo una moneda, ese fue el único que quedó en los libros de las cosas. Por ejemplo, en el boletín oficial está constituyendo una sociedad, vendiendo no sé qué cosa, y no sé qué, no sé cuánto. Después, todos los pinches de clase media como yo soy hoy, pasaron de esa... O sea, no figuran en el boletín oficial o en los libros de historia, y no sé qué. ¿Está bien? Pero este figuró en los libros de historia. Entonces, después reconstruir un poco la historia del chabón. El tipo se iba a Nueva York desde Buenos Aires, en 1910, una cosa así, e iba tipo un mes de barco para llegar a Buenos Aires, e iba a la feria internacional de no sé qué garcha, y llevaba dos empleados en el barco, porque lo figuran todos en los registros. Entonces, todo el costo para hacer inversiones internacionales era guaso, pero a otro level. No solo en plata, sino en un montón de cosas. Por ejemplo, si vos querías juntarte con un neoyorquino a hablar de no sé qué negocio, quizás no lo hacías vos, pero alguien que te gestionase un fondo en Buenos Aires tenía que viajar un mes para llegar a Nueva York, sentarse a charlar ahí, hacía una gira, no sé qué, por lo tanto entendiblemente para una persona de clase media la mejor opción era comprar propiedades. Guarda, que ahora eso cambió, el que tiene 60 años debiera empezar a pensar el mundo de otra forma, porque esto cambió, ahora uno puede comprar bonos de Suiza con dos clics, y Suiza es muy confiable, uno puede comprar acciones de Estados Unidos, que es el imperio, y uno puede comprar acciones de Corea, no sé, que la tecnología, o Japón, o lo que fuese, y podés inclusive diversificar de tal forma que con muy poquita plata podés estar comprando todas las empresas japonesas que existen, eso era absolutamente inconcebible antes, era inconcebible antes de los index funds, inclusive para los multimillonarios, pero después si no se hubiera dado internet, si no se hubiera dado la transformación de los index funds en ETF, si no se hubiera dado la guerra comercial de los brokers que terminó poniendo las comisiones en cero o casi cero, no sería hoy posible hacer esto de compra un puchito en Japón, un puchito en Corea, un puchito en no sé qué, bono de Suiza, bono de Estados Unidos, no sé qué, diversificación. Entonces ahora hay algo muy interesante y es que mucha gente, yo inclusive, terminamos como con un sesgo local por toda esa historia que se nos fue traspasando, que tuvo mucho sentido antes y acá hay algo más interesante, todavía y con esto le quedamos la pregunta, perdón, que la hicimos larga, pero lo que a mí me vuela a la cabeza principalmente es que los que tienen estos 60 años, 50 años, son grandes, han vivido todo esto de que no se podía invertir en ningún otro lado que no sea acá y si era acá no ibas a invertir en acciones o bonos para que te caguen, terminabas comprando propiedades, estos que piensan eso están hablando con pibes de 20 años que están utilizando toda esta magia que hoy está disponible para todos para especular y no para invertir. entonces ¿qué pasa? este bolastriste de 20 años está comprando no sé qué boludez especulativa, entonces esta persona le dice ¿ves que todo lo que está pasando ahora es toda una ridiculez? porque vos mirá lo que estás haciendo, comprando mascotita a un juego virtual pero este 80% en dos minutos. y este le dice vos no entendés nada la revolución las criptomonedas la mano en coche entonces esta discusión de todo punto de vista es muy ridícula muy ridícula porque toda esta magia posibilita que un pinche de clase media pueda invertir como hace 50 años invertía no sé Rockefeller ya había muerto pero no sé Ford quien sea va creo que había muerto y es una cosa de locos y ahí podés hacer uso y por eso también es interesante porque en las facultades los profesores grandes nadie está hablando de el interés compuesto como una maravilla como algo impresionante porque es muy difícil componer el capital en Argentina también lo fue en Uruguay en Bolivia en Paraguay en los países tercermundistas del cono sur siempre fue muy difícil componer el capital pero no en Estados Unidos y en Europa en Estados Unidos y en Europa si vos ves lo que fue pasando con las empresas en Estados Unidos invertir en una cartera diversificada de empresas te daba 10% anual bruto 6,6% neto después de impuestos e inflación y eso no estaba disponible para un argentino de clase media antes y hoy sí está disponible y cuando vos haces la cuenta de lo que pasa si no te destacás y solamente seguís al índice y vas al 6,6% neto después de impuestos e inflación por año que parece poco pero es un montón cuando vos haces la bola de nieve en tan solo 20 años que no es nada de tiempo porque si vos empezás a los 20 en vez de estar especulando en pelotudeces estás invirtiendo a los 40 cuando ya sos joven tenés una bola de nieve impresionante ¿está bien? y sin siquiera pegarla en nada que es lo que yo cuento como mi propio ejemplo particular es decir sin tener porque recién ahora estoy teniendo una empresa que quizás la estamos por pegar pero sin tener una empresa que la pegue nunca si vos laburás ahorrás e invertís no especulás e invertís haciendo uso de todas estas magias que se nos dieron por mucha suerte en esta generación que estamos ahora en los 30 hay que aprovecharla y otra cosa loca es que todos no solamente los futbolistas sino los tenistas tienen una distribución de ingreso diferente y eso es lo que mucha gente no se da cuenta vos entre los 30 y los 40 probablemente tengas un pico de ingreso o si no es entre los 30 y los 40 entre los 40 y los 50 muy poca gente y acá viene el twist final perdón que le decimos más larga de lo que pensaba muy poca gente hace el efecto bola de nieve para que cada década de subida tenga un ingreso aún más alto que la década anterior y eso se logra solamente componiendo el capital cuando vos ves acá como tengo acá los amigos Warren Buffett o Charlie Munger que han sacado por ejemplo Buffett desde que empezó a invertir 28% anual compuesto a su dinero 28% anual compuesto es una guasada total y en Berkshire Hathaway como 20% anual compuesto que fue la empresa que hoy gestiona pero que antes hizo otras cosas bueno cuando vos haces la cuenta al 20% anual compuesto o al 28% anual compuesto que es un maguazo llegas a un número muy gigantesco y es lo que ya vimos en algún otro video y es que la renta de los periodos posteriores termina siendo mucho más alta que el ingreso de los periodos del principio así que bueno no nos confundamos los que tengamos 50 o 60 años yo no tengo todavía pero los que tengan 50 o 60 años no crean que todos los de 20 son unos giles y los de 20 no sean tan giles como para estar especulando con todo su dinero porque obviamente esto ya lo dijimos pero obviamente si te pones a especular puedes ganar mucha plata pero también puedes perder mucha plata y la magia es invertir de forma conservadora tratando de mantener el capital si es que te costó algo conseguir el capital para cada día tener una monedita más que me parece la recontraposta bueno ya somos como 40 bien ahí ¿cuáles serían las habilidades de desarrollar? vamos a ver cómo podemos leer esto porque tenemos muchas preguntas hoy es impresionante Castiel dice ¿qué opinas de la norma que se va a implementar sobre tener que hacer una cédula catastral a partir de octubre? yo voy a tratar de ser breve no vamos a responder esto como un video aparte para youtube creo que todas estas regulaciones ensucian el mercado complican las cosas y no va a salir esta cédula catastral creo que va a salir al final solo para lotes lo cual es un poquito más coherente cada regulación es un paso atrás amigo Castiel Fabio dice hola Santi ¿cuáles serían las habilidades a desarrollar a tu criterio para mejorar el tomar café con la gente del 4551? qué pregunta espectacular Fabio esta es buenísima no tengo idea pero la voy a pensar porque es una gran pregunta y después la respondemos buenos días a todos estas últimas dos semanas literal se me cayeron dos negociaciones y me rechazaron dos tasaciones propietarios que no caen en la realidad del mercado y bajo el argumento de prefiero esperar dos años pero en dos años no se irá igual o peor qué respuestas a argumentos puedo incorporar quizás puedan darme buenas ideas bueno lezica no le vamos a dar mucha porque esto ya lo vimos muchas veces hay muchos videos hablando de cómo superar objeciones yo lo que haría es un cambio de mentalidad de que dos tasaciones es obvio que se te tienen que caer en este contexto yo el embudo que tengo acá que siempre menciono tengo ahí anotado 21 pedidos de tasación por mes para que se conviertan solamente en tres captaciones ¿está bien? 7 14 21 por lo tanto de 7 pedidos de tasación 6 te debieran decir que no pero no porque no te eligen a vos como inmobiliaria sino porque a vos no te sirve probar ese precio de 200 cuando el mercado está en 180 lo que va a pasar en el futuro es impredecible futurología que se lo pidan a un mago por eso tengo la bola de cristal acá atrás para boludear cuando me pregunten futurología Ramiro dice Santi ¿cuál es el número máximo que puede tener de inmobiliarios adheridas para que no empiecen a molestar entre sí por ejemplo en ubicación en publicaciones de avisos en zona prop bueno Ramiro de inmobiliarios puede tener 20 inmobiliarias en Palermo y no se van a molestar entre sí con avisos en zona prop o sea no pasa nada competimos entre nosotros dudoso porque el día que tengamos toda la primer página de Palermo entre 20 inmobiliarias adheridas a inmobiliarios eso no va a ser una debilidad de la red de inmobiliarios va a ser una fortaleza tenemos toda la bendita primera página de Palermo y encima con 20 marcas aún más grosso buen día Ivo ¿qué onda Santi? dice Rami al fin agarro un stream tuyo vamos carajo ¿se vendrá o ya existirá una inmobiliaria en Decentraland y que venda justamente lotes virtuales? bueno ¿podría existir? seguramente ya existe hay un sesgo lezica trato de responder muy brevemente para después ir a alguna pregunta que le podamos meter mucho foco y mucho tiempo como hicimos con la primera hay un sesgo zarpado tecnológico me parece en la gente viva del rubro inmobiliario y es querer hacer querer estar siempre en la cresta de la ola de la tecnología y no siempre conviene estar en la cresta de la ola de la tecnología y te lo digo estando en la cresta de la ola de la tecnología pero ¿por qué? porque si yo veo que por ejemplo no sé Irsa o Consultatio o alguna empresa agrosa está ofreciendo con un sistema muy sofisticado la potencial oferta de comprar una propiedad en bitcoins de comprar una propiedad en cripto X y lo que termina pasando es que esa oferta termina siendo agarrada por uno de mil clientes ¿tiene sentido ponerse a vender propiedades en cripto? ¿o tiene sentido vender una propiedad por día con una revolución que pase por otro lado? y que sea más obvia y que sea tan pero tan obvia que hay un bolas tristes en internet que soy yo que se la pasa diciendo lo que hay que hacer foto de fotógrafo plano visita virtual en 360 grados video con drone y amolamiento virtual estas cinco cosas con el máximo nivel de destaque importades inmobiliarios fin ¿cuán difícil es eso? pareciera ser muy fácil al menos es simple explicar muy difícil de implementar ya existen dice Fer bien ahí me imaginé en Argentina ya existen good morning to the audience vamos carajo está metiendo English primera intervención en el chat de Rami que ya está metiendo ahí un un cosa bueno también los convencían de entrar en esquema de Ponzi dice Marcelo Tincani exactamente la joda actual hoy lo que está pasando es que hay más esquemas de Ponzi que nunca porque antes para vos tener un esquema de Ponzi exitoso y estafar a mucha gente necesitabas recorrer los pueblos ir con tu propia cara a vender algún humo y ahora hay chantas que utilizan esta magia para el mal y entonces en dos minutos colocan cualquier bien que no vale nada absolutamente y como el precio va subiendo pues siempre hay más giles que entran a la pirámide eso va subiendo va subiendo hasta que termina de un dólar a cero céntimos y perdió todo algún pobre papanatas pensaste tener un servidor en Discord para que podamos hacerte preguntas por vos en stream y compartir un espacio con información relacionada al rubro podemos hacerlo Rami es buena la idea la voy a anotar me la voy a llevar acá y ahora vamos a ir con la pregunta de que colega se inspirarse que había hecho Ángel que me parece muy buena ya se le pongo un poquito más de tiempo invertir en CDRs de ETFs como el SPY lo consideras de alto riesgo por el país pregunta Guido pregunta que podemos responder brevemente no considero de alto riesgo pero considero innecesario y no entiendo por qué la gente lo hace por qué vas a comprar un CDR de un ETF del SPY del S&P 500 y ponele que el ticker de ese ETF es SPY para qué vas a hacer eso si haciendo tres clics también podés comprar el ETF de forma directa sin que haya una capa de legislación argentina en el medio que eso es riesgo la capa de legislación argentina en el medio es riesgo porque si a un país lo gobiernan delincuentes esta capa de legislación puede cambiar en cualquier momento de A a B de B a C de C a D no digo que hoy estemos gobernados por delincuentes pero en cualquier momento podemos estarlo puede ser que en el pasado puede ser que ahora puede ser que en el futuro entonces si vos consideras que puede ser que te gobiernan delincuentes esta capa de legislación argentina para qué la vas a tolerar si vos podés hacer esto mismo sin la capa de legislación argentina dicho eso yo estoy comprando acciones argentinas pero qué pasa por qué estoy diciendo esto que parece que este pibe no tiene todo el dedo de frente por un lado las acciones argentinas yo estoy comprando el riesgo argentino y pagándole un precio ridículamente bajo por ejemplo YPF yo ya vendí porque me pareció un delirio subió 110% en dólares en un mes y moneditas ya vendí y cuando vuelva a bajar volveré a comprar y si no ya está YPF ya se terminó y en otras también ya he salido pero igual tengo un montón todavía de acciones argentinas ¿por qué las compré? porque las valuaciones son ridículasmente bajas en cambio el S&P 500 no tiene nada que ver con Argentina ¿para qué lo vas a hacer pasar por Argentina? me parece medio loco como le dijo Sol a Mike volver al día de creación de Berge Hathaway y colocar toda la plata vamos Franco gran gran esa escena es buenísima que están tirados en el desierto al lado del tanque australiano tomando agua y le dice eso impresionante hola Santi ¿podés contar cómo fue tu venta más difícil? podemos contarlo después buen día Santi firme de San Miguel vamos San Miguel Sol Goodam a Mike exactamente jajaja Santi en un video tuyo habías hablado de que tenías un embudo de cuántas tasaciones tenías que hacer una gente para ya estar experimentado ¿qué número sería? pregunta Alan nosotros consideramos no es un embudo sino que cuando una persona ya hace cien tasaciones cien ya creemos que aprendió todas las ya le sucedieron todas las objeciones que se pueden dar y ahí ya le puede dar para adelante por otro lado vamos a responder a esta pregunta que es muy interesante nos había quedado de Ángel ¿de qué colegas inspirarse? ¿de qué colegas inspirarse? ¿cómo responder esto? lo voy a responder citando a un informe que se llama Realtrends Realtrends de ¿qué es? Realtrends.com estoy entrando ahora les comparto pantalla y antes de compartir pantalla voy a hacer un comentario y es el siguiente que no recomiendo que sigan a los colegas o sí síganlos pero para aprender otra cosa pero hay un sesgo zarpado a pensar que los colegas que tienen mucha movida en redes sociales son los mejores colegas y no estoy hablando de Argentina de Bolivia de Uruguay de Paraguay o de los países acá del cono sur de Latinoamérica sino en todos lados está este sesgo de ver a un Realtor que tiene mucha movida y considerar que ese Realtor es el mejor de su mercado cuando puede que no lo sea sí seguramente es el mejor en redes sociales y eso es lo que hay que aprender pero no del resto del negocio porque el resto del negocio quizá no es el mejor entonces para responder esa pregunta de quiénes son los mejores en un mercado yo uso esto que te estoy compartiendo acá en pantalla de Realtrends que vos entras acá y tenés rankings no sólo de los que más venden que es el volumen puedo entrar acá y ahora lo vemos sino que tenés por sites es decir por puntas porque una sola transacción en el rubro inmobiliar se considera por dos si vos tenés las dos puntas entonces acá lo voy a abrir también esto para ver las diferencias los que más se movieron o sea los que más están creciendo y vamos a ver esas tres pero hay otras o sea un ranking de independientes un ranking de los que más crecieron durante los últimos cinco años que está mejor este lo vamos a abrir también porque quizás es más relevante que el último año solito que puede ser un milagro entonces cuando vos te metés acá ves que por volumen es decir las redes inmobiliarias más grandes del mundo la número uno es Compass que en el 2021 tuvo 251 mil millones de dólares transados la segunda es Realogy 246 mil millones la tercera es Home Services of America que es la inmobiliaria de Warren Buffett de Berkshire Hathaway es Berkshire Hathaway Home Services of America EXP es la número cuatro y está creciendo a lo loco con 132 mil millones la quinta es Redfin con 52 mil millones la sexta es Douglas Elliman con 51 mil millones la séptima es Hannah Holdings 32 mil millones 35 mil Home Smart Arroba Properties William Ravés y acá hay algo interesante que por ejemplo Remax está separado ven que acá estos están unidos y Remax está separado entonces Remax Gold 16 mil millones un Sotheby's en específico uno solo 14 mil millones y ahí va siguiendo Keller Williams una cantidad de Keller Williams no todos juntos 13 mil millones habría que sumar todos los Keller Williams todos los RIMAS para ver si compiten acá arriba y ahí ya tenés un ranking de quiénes son los mejores los que más venden entonces qué pasa y acá con esto es lo que hice yo entonces veo acá Compass Compass es recontragroso entonces me pongo a leer el libro del fundador de Compass Realogy es recontragrosa no tiene libro el fundador de ninguna de las de Realogy porque Realogy incluye a Century 21 Coldwell Banker etcétera bueno te fijás a ver qué está diciendo en declaraciones públicas el dueño de Realogy y vas aprendiendo algo Berger Hathaway ya hablamos de Warren Buffet todos los días EXP te pones a investigar un poquito no hay libro Redfin lo que sea Douglas Elly y marala RIMAS y Keller Williams los dos tienen el fundador ambos libros son súper interesantes el de Gary Keller el fundador de Keller Williams lo mencionamos siempre The Millionaire Reset Agent el agente inmobiliario millonario y también hay otros de Gary Keller porque escribió varios libros y Dave Linear el fundador de RIMAS tiene un libro muy interesante que es Everybody Wins entonces a mí también me llama poderosamente la atención que estemos en este rubro como muy concentrados en la venta de humo o sea en los que venden mejor humo que yo llamar vender humo no quiero decir que están mintiendo o están engañando sino como que hacen mucho ruido que yo soy uno yo soy el que al menos en YouTube el que mejor ruido hace en TikTok uno de los que mejor ruido hace en Twitch el que mejor ruido hace entonces guarda me siguen a mí ponele y no saben si yo estoy vendiendo o no estoy vendiendo investiguenlo no hay un ranking que diga cuánto estamos vendiendo nosotros pero fíjense si somos una autoridad para hablar de los temas o no porque algunos son autoridad y otros no son autoridad acá podés chequear rápidamente quiénes son autoridad y al chequear esto ponete a investigar qué están opinando los dueños de estos negocios que les va tan bien segundo ranking este para mí es más importante que el de Gita es la cantidad de sites la inmobiliaria que más vende en Estados Unidos es la inmobiliaria de Warren Buffett Virgin Hathaway Home Services of America hizo 388.000 sites en el 2021 es un número totalmente delirante y como ven acá las tres primeras Realogy 376 segundo puesto y Ex-Peter tercer puesto 355.000 estas tres están muy juntitas muy parejas se llama Realogy tiene ticket más alto y acá pueden seguir viendo pueden seguir viendo pueden seguir viendo y pueden empezar a seguir gente porque por ejemplo Coldwell Banker que parece que no se unen en un solo coso ¿por qué no se fijan en este Coldwell Banker ¿quién es el dueño de Coldwell Banker Real Estate Group? ¿quién es el dueño de Coldwell Banker Seacoast Advantage? y se ponen a investigar después por ejemplo acá ven que Century 21 tiene además inmobiliarias por fuera también porque cada una de estas redes tiene inmobiliarias propias e inmobiliarias franquiciadas hay otro tema más interesante ahí también vamos a ver a los que más crecieron que esto no sé si lo vi últimamente a ver si hay algo interesante acá bueno este no está 5 years mover transactions Real Trends top 5 years advantage uh acá ya te cobran 295 dólares para poder ver esto pero acá ya en el textito este se ve que EXP y Compass son las dos que más crecieron entonces hay algo ahí para aprender dejo de compartir pantalla y lo mismo se puede hacer con personas también hay rankings de los inmobiliarios que más venden individualmente sin equipo pero de vuelta ¿qué es lo que querés aprender? ¿querés aprender a hacer una inmobiliar gigantesca? un negocio el otro ayer mismo creo estuvimos discutiendo esto acá adentro con el equipo que es muy interesante ¿de qué negocio queremos construir? yo al menos quiero construir un negocio de 100 millones de dólares al año no quiero construir un negocio que facture 200 mil dólares obviamente esto es muy difícil desafiante blablabla baricoche estamos en Latinoamérica el tercer mundo lo que vos quieras se recontra puede hacer un negocio de 100 palos por año 100 palos por año en comisiones no en ventas 100 palos por año en ventas es fácil entonces eso se puede hacer se puede hacer pero para llegar a un punto que vos tenés un negocio de 100 palos tenés que dar un montón de pasos que quizás se dan quizás no y lo más probable es que no porque es muy difícil entonces eso es lo que yo quiero hacer pero otra persona quizás quiera hacer un negocio y además que llegar a un negocio de 100 palos va a ser un proceso largo divertido va a ser un montón de cosas en el medio la otra persona puede ser que quiera maximizar su propio tiempo ¿por qué estaba diciéndolo del negocio de 100 palos? perdón me olvidé estoy diciéndolo del negocio de 100 palos porque para llegar a ese negocio vos tenés que construir una estructura gigantesca no pueden ser 100 personas y tener un negocio de 100 palos tenés una estructura gigantesca entonces una estructura gigantesca tiene un montón de desafíos que no toda la gente quiere vivir esos desafíos a algunos les resultan una paja les resultan un bajón en consecuencia si a vos esto no te gusta tendrías que encontrar otro camino y si el camino tuyo es vender tickets muy altos facturar mucha guita pero estando vos solo con dos asistentes tendrías que ver quién es el que ya está en ese lugar quién es y por eso yo estoy viendo esto que acabo de mostrar y estoy viendo qué opina y cómo ve el mundo y ahora me acabo de dar cuenta que ahí ese libro celestito es el libro del fundador de compas no one succeeds alone entonces ¿qué opina Refkin el fundador de compas? ¿cómo ve el mundo? ¿él escribió ese libro él solo o no lo escribió? y bueno ves dos o tres entrevistas ves cómo habla pensás a ver si tiene sentido lo que dice el libro con lo que es él y empezás a aprender algo de cómo concibe el mundo y algo te puedes copiar pero hay que buscar eso mismo y acá es el tweet final si ustedes lo que quieren es el éxito en redes sociales y quizás con esto puedo conectarlo con la pregunta siguiente esa que me hacían de quiénes venden en redes sociales y no sé qué quizás la vemos ahora si ustedes quieren el éxito en redes sociales ahí sí tiene sentido ver che, ¿quién es el número uno en YouTube en inmobiliaria? bueno, pongan inmobiliaria en YouTube y llegan acá en este canal entonces somos el número uno en YouTube si vos querés ser el número uno en YouTube tiene sentido que me copies absolutamente todo pero si vos querés el éxito en cierta parte del rubro inmobiliario tendrías que ver si lo que yo estoy haciendo te sirve copiarte esa parte tomarla como propia y después agarrar a otra persona y agarrarle otra parte y tomarla como propia y acá también hay un sesgo zarpado que es en vez de focalizarse en lo bueno de cada uno de los exitosos la gente mediocre suele focalizarse en lo malo entonces dice Menganito es un chanta porque hizo esto esto, esto, esto y esto y yo respondo ¿pero Menganito es exitoso o no es exitoso? la respuesta es exitoso se puede ser un chanta siendo exitoso despiértense obviamente vos podés ser exitoso buena persona exitoso mala persona pero si es exitoso este que es un chanta algo tiene que haber hecho bien porque ser un chanta le juega en contra por lo tanto algo tiene que tener aún mejor que el promedio entonces eso es lo que hay que aprender inclusive del chanta y esto ya lo he dicho pero es interesante repasarlo en este punto para redondear esta pregunta de quién inspirarse y a quién seguir dos cosas que no quiero no olvidarme una hay gente que no está en el rubro inmobiliario que se dedica a otra cosa y que puede ser una gran inspiración para nosotros el otro día también ayer hablábamos en esa charla acá adentro de qué negocio pretendemos para el futuro hablábamos de che loco hay que dejar de hablar con inmobiliarios o sea y esto puede llevarse al otro lado es nosotros en de inmobiliarios ya estamos en un rubro ya estamos en un lugar donde estamos en el CRS participamos en el CRS donde acá ya hay casi 100 personas que trabajan de inmobiliario y donde hay un montón de cosas donde vos ya te relacionás con corredores inmobiliarios entonces como ya te vas a relacionar por default con muchos corredores inmobiliarios porque de vez en cuando va a ser un encuentro del CRS acá todos los días vas a hablar con 100 personas que trabajan de esto etcétera como que el desafío sería poner tu propia energía para encontrar qué empresarios que no sean de este rubro te pueden abrir la cabeza yo y me olvidé el segundo punto tristemente dije dos y ahora me olvidé el segundo yo ahora estoy volviendo a participar porque resucitó la materia porque había muerto en la pandemia Emprending que es una materia de la Facultad de Ingeniería de la UBA que es Emprendimientos en Ingeniería bueno estoy participando en esa materia y estoy hace más de 10 años cursé en el 2012 y me quedé como ayudante y ya estamos en el 2022 sorprendentemente las dos o tres clases que fui fui el más viejo el que hace más tiempo estaba en la cátedra lo cual es un poquito deprimente y un poquito feliz y un poquito deprimente pero yo sigo yendo cuando no doy la clase yo cuando la da clase otro sigo yendo con un cuaderno para tomar nota y aprender cosas y posta aprende un montón porque son empresarios los que dan clases de otros rubros que están viendo otras cosas entonces ahí de quien inspirarse lo habla también hay un tweet muy interesante que no es necesario que sean inmobiliarios está muy bueno inspirarse de gente que no es inmobiliario y si lo ven ahora por ejemplo y esto no era el segundo punto pero lo voy a meter yo cuando encuentro un influencer profesional un profesional influencer por ejemplo un abogado que es influencer y me parece que labura muy bien un marketer que es influencer y labura muy bien yo los encaro en general cuando son chabones me dan más bola y los encaro para tipo che juntémonos a tomar un café porque cuando es una mina piensa como que no sé pensará que me la quiero levantar entonces le digo che nos juntémonos a tomar un café y ahí se da una situación espectacular que es aprendo del abogado influencer que no hubiera aprendido jamás se entiende esto es de locos vamos a compartir pantalla una vez más entonces vamos a ver acá si en independientes encontramos humanos a quienes pueden invitar a tomar un café porque ustedes cuando empiezan a bajar acá en el ranking llegan a humanos ven que acá dice por ejemplo bueno es difícil porque tenés que bajar mucho pero acá por ejemplo Atlanta Communities Shore West Mark Spain Real Estate entonces acá podés empezar Charles Putenberg Five Star no sé qué estos ya venden menos venden bueno 14 mil millones de dólares 2 mil millones de dólares son números delirantes igual pero ya atrás de estas inmobiliarias que están en el puesto 40, 50 en Estados Unidos seguro que hay un humano líder y no es una corpo gigantesca y cuando hay un humano líder y no es una corpo gigantesca ya pueden juntarse a tomar un café al menos virtual si es que está en Estados Unidos y aprender del mengano de Pinnacle State Properties del sultano de John Wood Properties y empezar a sacar alguna conclusión y que no termine pasando esto que dije antes de que es como todo Real Estate Real Estate Real Estate inmobiliario corretaje 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 encárense de vez en cuando a eso a un abogado influencer si es que lo que quieren hacer es ser influencer o el contador que logró a su estudio contable transformarlo en un estudio de 200 personas o al abogado que logró que su estudio jurídico sean 200 personas porque ahí hay una filosofía de crecimiento muy improbable en la general entonces cuando está esa filosofía de crecimiento muy improbable en lo general seguro que van a tener algo ahí para aprender o sea a mí me huele a la cabeza que no se aproveche más esto que hoy permite el mundo y que que antes no pasaba que es che que interesante que un mengano que es influencer en el rubro inmobiliario me manda un mensaje para tomar un café random porque ahí cuando yo voy a ese café lo que trato de pensar y acá también hay un twist muy zarpado y perdón que la hicimos muy larga siempre hacemos larga respuesta porque voy diciendo lo que se me ocurre randomly todos los días me mandan mensajes todos los días me mandan mensajes pidiéndome cosas al whatsapp que lo pongo en todos lados por ejemplo acá está mi whatsapp es 11362159 como está en todos lados todos los días me llegan mensajes la abrumadora mayoría de los mensajes por ejemplo el otro día di una charla en Zona Prop que se conectaron 200 no me acuerdo era un número guaso era una charla exclusiva para los clientes premier de Zona Prop esto ya lo conté pero yo hoy en mi vida profesional tengo 3 kiosquitos 1 doy charlas y las cobro 2 tengo una inmobiliaria y vendo propiedades y 3 tengo una red inmobiliaria de inmobiliarios y entre las 3 gano plata este era el primero que el primero me alimenta los otros dos embudos después de dar la charla como fue muy interesante porque me puse en la filosofía y esto es lo que iba a decir del café me puse en la filosofía de che les tengo que agregar valor porque son un público muy sofisticado les voy a agregar valor les voy a agregar valor les voy a agregar valor con esa misma filosofía voy al café cuando me junto con el abogado estoy pensando che que le puedo decir a él que le sirva a él en vez de ir al café pensando que le voy a sacar en el sentido no de que le voy a dame la billetera sino en el sentido de che voy al café la mayoría de la gente va al café pensando che voy a aprender tal cosa voy a aprender tal otra le voy a preguntar estas 10 preguntas y tenés que ponerte del otro lado es che él se está juntando con vos porque también vos algo vas a tener para darle que le puedo dar que le sirva porque la persona es muy buena entonces tengo que saber que puedo dar que le sirva bueno la charla la di la charla 200 personas bla 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 después de la charla me llegaron mínimo 20 mensajes pidiéndome cosas obviamente en los 20 todo será muchas gracias por la charla estuvo buena que capo lo que sea flores y pedido flores y pedido flores y pedido que loco hubiera sido que los 20 que me contactaron o algo así uno o dos me hubieran dicho che Santi esto te puede servir pumba y me pasen una ficha de ellos que usan en su día a día y que me pueda inspirar a mí a decir che que copado esto que usan por ejemplo yo tomé muchas inspiraciones de otros en detalles y en cosas gigantes pero voy a los detalles yo una vez estaba no me acuerdo donde y un colega me comparte como él tomaba la reserva pero me lo comparte él de buena vibra y abajo de todo él ponía su matrícula la tarjetita como tipo che soy este a pesar de que no me lo vas a preguntar porque en general confías que yo soy este pero la ponía ahí abajo y eso dije che que buen detalle este es un detalle puede ser pavote para algunos pero a mí me pareció muy bueno entonces listo y eso creo que es el twist final de toda esta respuesta que no me acuerdo cuál era la pregunta pero si vamos a inspirarnos de alguien busquemos en otros rubros que no sea el nuestro específicamente y dentro del nuestro busquemos de quienes queremos aprender y yo creo que los dos mejores del rubro inmobiliario son una mujer y un varón que enseñan sobre el rubro inmobiliario y los dos una la chica la mujer intentó en el rubro inmobiliario y fracasó y el hombre nunca trabajó en el rubro inmobiliario sin embargo creo que son los dos mejores que enseñan sobre el rubro ¿por qué? porque creo que para ser entrenador y esto también es contraintuitivo para toda la gilada de 20 años que piensa que alguien que no fue exitoso jugando al fútbol no puede enseñar a jugar al fútbol pero ¿qué clase de boludez es esa? vos podés tener en la facultad de económicas alguien que te enseña a calcular la van a calcular la tir a descontar un flujo de fondos al presente y que el tipo no sea empresario está todo bien el tipo es académico está enseñando cómo calcular una van cómo calcular la tir cómo descontar un flujo de fondos para que vos después puedas valorar un bien y puedas tomar decisiones en la vida real estoy de acuerdo que no te conviene solo escuchar al perfil académico pero el perfil académico te va a complementar no podés ser tan bolastriste de solo escuchar a la gente exitosa porque otra cosa la gente exitosa en general ni sabe por qué le va bien ni saben entonces hay que ver lo que hace bien la gente pero desde un lugar de tercero no preguntarle ¿por qué te fue bien? ¿por qué inventan cualquier cosa? es como me preguntan a mí ¿por qué te fue bien? qué sé yo quizá invento cualquier cosa consistencia quizá no tengo tanta consistencia quizá lo que tuve fue chamuyo y quizás eso lo tuve por leer mucho de chiquito y eso ya es inigualable y chao o porque siempre me gustó escribir entonces como escribí un montón ahora me podés poner acá chamuyá y si no tengo hambre o gana ir al baño podés estar 10 horas hablando sin parar bueno entonces quizás es por un talento innato y se terminó y todo el resto es como la justificación racional de por qué me va bien sin embargo yo encontré un montón de gente que tiene más talento que yo para este chamuyo infinito y sin embargo no la rompe entonces hay algo algo hay ahí algo hay ahí que me parece que es interesante le quedamos con esta respuesta y vamos a la siguiente pregunta ¿cuál es la métrica más importante de YouTube para generar negocios sabiendo haciendo algo parecido a lo que vos haces? pregunta Tommy toma un poquito de café para que puesto ya está ice coffee pero y comemos quizá una segunda barrita de cereales del día y respondo esta pregunta mientras abro la parte de YouTube para mostrarte estadísticas mías y con las estadísticas tomar de excusa para explicar cómo concibo yo que puede ser debatible cómo concibo el negocio de YouTube que esto yo no lo pongo en los ingresos o sea lo acabo de decir ponele que yo vivo de dar charlas la inmobiliaria y la red inmobiliaria y además tengo ingresos random no sé me pagan dividendos YouTube me paga por generar contenido ganó guita comprando YPF o sea me volví como siempre soñé un verdadero cerdo capitalista con una gran diversidad de fuentes de ingresos probablemente porque tuve suerte y ahí hay otros sesgos zarpados que en general la gente piensa que es porque es un cráneo y en realidad es una sucesión de buena suerte que te termina poniendo en un lugar X ahora vamos a responder esta pregunta gloriosa cuál es la métrica más importante de YouTube pregúnten lo que quieran yo estoy leyendo ahora el Twitch no es que no lo estoy leyendo acá como dice Lessica dice las mujeres no siempre pensamos eso vamos carajo dice Andrés Hatum académico argentino que es un genio da clases en posgrado y escribo varios libros hay un montón que son académicos a otro nivel de genios y guarda porque una cosa son las habilidades empresariales sociales bla lo que sea y otras habilidades académicas que quizás son una inteligencia racional más tradicional y los más cracks van a terminar siendo académicos los más más inteligentes esto ya lo conté pero yo me metí en mensa para juntarme con gente inteligente y me decepcioné pero porque era un muy mal mix de las distintas inteligencias que hay que tener en la vida que yo ya creo que yo ya tengo un mal mix o sea que tengo tipo mucha inteligencia racional y poca de las otras inteligencias pero sin embargo al menos las otras pocas de las otras inteligencias que tengo superé la vara mínima de poder vivir en sociedad más o menos coherentemente en cambio hay gente que quizás tiene muy arriba la inteligencia racional y después la inteligencia social ponele tan pero tan abajo que no se puede relacionar con la gente yo creo que creo que de eso al menos no soy un simpático pero supero la vara mínima de poder vivir en sociedad con alegría lo mismo la inteligencia emocional y qué sé yo y ahí también es súper interesante yo a mí ponele lo que también me encanta de Emprendi que es la materia que dije antes es que hay un grupo de gente muy particular donde tienen muchas inteligencias muy arriba en distintas cosas ahora vamos a hablar un poco más de eso todavía no estoy en condiciones de abrir una cuenta en un broker estadounidense con mínimo de 10 mil dólares o sea invertir en CDRs o no invertir entonces Guido si es invertir en CDRs o no invertir invertiría en CDRs yo cuando era un pinche aún más pinche que ahora lo que hacía era comprar acciones pero pues me gustaba a mí elegirlas pero eso tiene un riesgo mucho más alto porque no estás diversificando lo cual es una mala decisión porque si los profesionales como acabamos de ver acá en este libro de Random Walk Down Wall Street terminan perdiendo contra el índice al cual traquean imagínate un pelagato como nosotros Santi y Guido excepto que vos seas un profesional si sos un profesional podés aspirar si sos promedio a en 15 años el 92% de probabilidad de perder contra el índice nosotros tenemos que estar por arriba de ese 92% yo por ahora le gano a los índices a los cuales estoy traqueando pero de vuelta creo que es un cego de tener un ego muy grande para decir tipo che creo que soy mejor que el 90 y pico por ciento de los fondos profesionales sería raro probablemente en cualquier momento pierda plata debiera ser lo que debiera pasar vamos con esta pregunta gloriosa que me encanta ¿cuál es la métrica más importante de YouTube para generar negocios haciendo algo parecido a lo que vos haces? pregunta Tomi la métrica más importante te lo digo mirando a cámara es el tiempo de visualización o sea no hay nada como el tiempo de visualización esa es la métrica que vos debieras trackear como número uno y esto lo pensé mucho porque al principio yo no sabía che qué garcha me dimos no sé qué y acá voy a tratar de relacionar esto y de separar YouTube del negocio inmobiliario porque me estás preguntando cómo hacer un negocio parecido al nuestro y hay varias cosas interesantes por ejemplo yo ya dije acá tengo el embudo el embudo de conversión mío necesita que todos los meses 50.000 personas me escuchen si 50.000 personas me escuchan en un mes yo de esas 50.000 ya sé que voy a tener postulantes para la red de inmobiliarios que alimenta el embudo de inmobiliarios voy a tener negocios para el embudo de las tasaciones de la inmobiliaria y voy a tener charla de vez en cuando que voy a cobrar un manguito entonces se me alimentan los tres embudos si 50.000 personas consumen mi contenido ¿está bien? y esas 50.000 pueden ser de cualquier plataforma y es imposible saber para mí en qué lugar se overlapean las 50.000 ¿está bien? eso es muy pero muy difícil es casi es imposible me parece o al menos yo no lo sé hacer entonces yo tengo que superar pero por mucho a 50.000 para garantizarme que sean 50.000 ¿está bien? dicho eso si yo pongo por ejemplo tiempo de visualización en horas en mi canal de YouTube que es lo que te voy a mostrar ahora pero estoy poniendo el gráfico para compartirte pantalla ahora a mí comparto pantalla el último año por ejemplo veo un gráfico que sube vamos a hacer un tiempo personalizado y en vez del último año ponemos los últimos dos años o tres años del 19 al 22 acá podemos ver no consideremos este último septiembre porque septiembre estamos al día 12 hoy es 14 pero hasta el 12 o algo así traquea YouTube vamos a poner personalizado y voy a poner la última fecha el día 31 del mes de agosto así tenemos un gráfico más prolijo y ahí vemos el gráfico esto es tiempo de visualización no de mi canal en septiembre del 2019 318 horas de visualización flojardi en septiembre del 2020 1585 horas fijémonos 318 contra 1585 es un incremento zarpado pero si de septiembre del 2020 me voy a septiembre del 2021 ya paso a 5700 horas de visualización o sea vuelvo a repetir septiembre del 2020 1585 horas y septiembre del 2021 5796 otro salto también muy guaso y de septiembre del 2021 a agosto del 2022 porque septiembre todavía no terminó en agosto del 2022 estamos en 11300 horas 11300 contra 5800 del agosto del año pasado es otro salto guaso y entonces ¿por qué hago YouTube yo? ¿hago YouTube para ganar no sé acá 1600 dólares que hay acá? no ni los saco estos 1600 dólares ni los cuando lo cobre quizá los dono no quiero los 1600 dólares lo que quiero es un efecto bola de nieve un efecto bola de nieve donde ahora sea 11.000 pero el año que viene sean 25.000 y después sean 100.000 y después 200.000 ¿por qué? porque si yo este canal específicamente YouTube estoy hablando si en YouTube logro que más y más gente consuma mi contenido decenas de miles de horas lo que genera es una capacidad de venta zarpada porque en el futuro quizás en 2-3 años puedo alimentar otros embudos de conversión puedo alimentar un embudo de cursos no lo quiero hacer ahora pero quizá lo hacemos un embudo editorial negocio que siempre me divirtió y me pareció siempre una garcha pero quizás con una plataforma online se puede hacer de otra forma y otros embudos puede ser un de inmobiliarios España de inmobiliarios Uruguay de inmobiliarios Santa Cruz de la Sierra Bolivia o lo que fuese ¿está bien? entonces esto para mí es la clave tiempo de visualización ¿por qué? tiempo de visualización por sobre suscriptores por sobre visualizaciones totales etcétera porque el tiempo de visualización es la atención es como un proxy de la atención de la gente si yo mantengo la atención de la gente una hora por día de cierta gente que es mi target voy a tener ahí la capacidad de generar socios comerciales el día de mañana que me traigan negocios venderles a ellos mismos alguna cosa venderles a un referido de ellos alguna cosa o así diferente a esto y casi el opuesto si se quiere hasta ideológico es tiktok donde vos tenés una plataforma instantánea donde nadie le da bola a nada que es todo pum 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 se pasa en cinco milésimas de segundo y ahí es diferente vos podés lograr que un video tuyo tenga un millón de views pero un millón de views de cinco segundos cinco segundos ¿qué estamos hablando? no existe cinco segundos o sea nadie te va a comprar no se genera confianza cuando una persona ve cinco segundos ¿cómo se genera confianza en tiktok por ejemplo? como bien hace Marcela Genta que es muchos contenidos para que cinco segundos de acá veinte segundos de allá quince segundos de allá genere la confianza necesaria para después generar negocios pero una vez cinco segundos no es nada no sirve para nada en cambio si vos este mes tenés once mil horas de visualización y el mes que viene tenés veinte mil y después cuarenta mil horas es muy guaso dividan once mil horas que es lo que estamos teniendo ahora en este mes de visualización de mi canal de youtube once mil horas por cinco segundos no sé da una guasada entonces se equivale a ciento de miles de contenido de tiktok muy valioso ni hablar que youtube tiene un montón de magias que te da posicionamiento gratuito de lo cual vamos a hablar ahora te estoy diciendo entonces que lo más importante en youtube para mí es el tiempo de visualización porque es un proxy de la atención de tu target ¿cómo lográs más tiempo de visualización en youtube? con un mejor ctr ahora lo explico y con una mejor retención ¿por qué? ¿por qué? y ven que no estoy hablando de distribución distribución se lo dejas a youtube o sea te van a pagar los mil seiscientos dólares pone él y además te van a distribuir el contenido gratis es una magia espectacular esto es increíble la magia máxima ¿qué significa ctr? click through ratio es decir ¿cuánta gente hace click en tu miniatura cuando te ve en youtube? si vos tenés un ctr por ejemplo del 10% youtube va a empezar a recomendar tu video porque va a decir che que buena miniatura esta se cliquea un montón vamos a recomendarla más ¿es así siempre Santi? no no es así siempre ¿por qué? porque si vos no retenés a la audiencia después del thumbnail después de la miniatura youtube te deja de recomendar entonces youtube te recomienda si vos tenés un buen ctr y retenés bien a la audiencia vamos a ver qué significa esto y para voy a compartir pantalla acá pueden ver que youtube en este periodo que pusimos de los dos años no sé 2019 lo que sea me generó 14 millones y media de impresiones 14 millones y medio de impresiones es decir casi 15 millones de veces puso youtube mi cara mi cara de gil haciendo señalando así abriendo la boca cara de sorpresa lo que fuese 15 millones de veces gratis 15 millones de veces gratis el ctr que es el porcentaje de clics sobre esas impresiones promedio de mi canal en este periodo que estamos analizando es el 4,6% 4,6 está bien si yo ordeno de los vídeos más exitosos en ctr a los menos exitosos llego a que hay vídeos como por ejemplo este de cómo invertir en argentina en el s&p del 13,7% sin embargo por qué este vídeo con o todos estos ven que están por arriba del 10 quiere decir que tienen buenas miniaturas vamos a verlas esta por ejemplo está señalando así me gusta son feas todas y acá hay algo interesante nosotros con Lola que es la project manager de inmobiliarios que gestiona toda esta magia probamos diversos diseñadores gráficos y diseñadoras gráficas y no funcionaron porque no entienden la dinámica de una miniatura la miniatura no tiene que ser bella tiene que ser cliqueable entonces vemos la siguiente cuánto gana un corredor inmobiliario en Buenos Aires cara de sorpresa fajo de dólares y 4200 dice ahí la miniatura esto se cliqueó un montón otra esta estas son shorts no aplica la cliqueada esto me funciona TikTok es una miniatura bastante chota pero se ve que el título y la miniatura funcionaban esta la carita de muerto y dice vender inhibido como con una cosa de esclavitud impresionante que este sea el mejor CTR el número 13 y ahora voy a decir por qué estos no son los vídeos más exitosos porque hay algo sorprendente después de todo esto y acá invertir en el S&P 500 desde Argentina también 13,7% de CTR pero che Santi por qué estos vídeos que tienen más del 10% de CTR no tienen decenas de miles de views ordeno los vídeos por más vistos a menos vistos y llegamos a que lo más visto ponele tiene un 3 y pico de CTR esto quiere decir que hay que mejorarle el thumbnail quizás este 4,9 un poquito por arriba del promedio este 3,8 por abajo del promedio este 5,6 por arriba del promedio pero ven que los vídeos más vistos con muchas piensen que este vídeo tiene 8200 horas de visualización ¿qué pasa? quiere decir que estos vídeos tienen muy buena retención los que están acá arriba dejo de compartir pantalla para no aburrirlos con tantos números entonces la conclusión es tiempo de visualización es tu métrica más importante para tener tiempo de visualización necesitas buenas miniaturas que se cliquen pero retener a la audiencia porque si te cliquen en la miniatura pero no retenes mucho tiempo la audiencia youtube no te va a recomendar tanto ¿está bien? y acá vienen 2 o 3 tips que podemos dar para ver cómo mejorar esto porque nosotros algo ya hemos aprendido al equivocarnos 400.000 veces y es por ejemplo es importante el título del vídeo no solo la miniatura para que el CTR aumente y en ese título debieras poner no solo algo cliqueable para que cuando te imprime el aviso no, cuando te imprime el vídeo se cliquee sino que tendrías que poner cosas googleables y esa googleable tendría que ser un keyword de lo que se llama cola larga es decir algo ¿qué significa cola larga? hay un libro que se llama The Long Tail que lo que dice es está bueno ese libro desde hace mil años pero sigue estando vigente dice que la distribución de cómo busca la gente en internet de qué productos compra de qué podcast consume etcétera, etcétera es una gráfica así y después se va así no es una campana de gado sino que es mucha gente consume cierto contenido no sé, la música de los cantantes de moda pero después tenés un montón de gente acá en la cola larga montón, montón, montón no me alcancen la mano pero montón, montón, montón que consume cosas específicas cada uno entonces vos tendrías que buscar qué keywords de cola larga en vez de poner cómo invertir que vas a competir con 400.000 canales tendrías que poner cómo invertir en propiedades en Buenos Aires en 2022 por ejemplo esa es una keyword de cola larga eso es un ejemplo después tendrías que poner números en los títulos como para que sea no sé cómo hacer sería cómo hacer clickbait que sería algo parecido por ejemplo para mí el mejor canal de inversión esto ya lo hicimos ya le hicimos el chivo al canal el arte de invertir ese es el mejor canal de inversión tiene miniaturas y títulos muy vendehumo muy de hacer ruido pero después cuando vos le haces click el tipo habla muy coherentemente entonces está apalancando la plataforma como corresponde poniendo una miniatura vendehumo para que la gente le haga click pero una vez que entra dice cosas muy buenas para retener a la audiencia ¿está bien? es un pequeño hack ponerle números a los títulos después poner el título con alguna cosa selectiva en mayúsculas lo que querés no sé por ejemplo cómo invertir en figuritas del mundial para hacer plata en 20 años y poner figuritas en mayúsculas porque es lo que todos están buscando ahora lo que fuese poner emojis fíjense en mis títulos en históricos usar signos caracteres especiales que no sean letras eso también puede llegar a sumar y hablar desde la emoción despertando un interés haciendo un thumbnail que tenga cara de emocionado si se fijan por ejemplo Stefan Graham Stefan o Stefan Graham es el youtuber número uno de finanzas personales del mundo y tiene ponele 5 o 10 fotos que se ve que son las que funcionaron y son las fotos que replica en casi todos sus miniaturas es una cosa totalmente de locos y lo que dice creo que Romuald Fons es que hay que hacer una rotura de patrón en las miniaturas que vos vas usando en el sentido de tipo no sé por ejemplo ponele que haces un video de cómo invertir lo que tendrías que hacer es poner cómo invertir en incógnito en YouTube ver que thumbnails salen y si vos rompes el patrón de lo que el cliente el cliente o el consumidor el que está en YouTube boludeando va a ver si rompes el patrón ponele son todos con una cara de sorprendido haciendo así y poniendo cómo invertir bueno son todos iguales así quizás vos lo que tenés que hacer es otra otra thumbnail de otro concepto totalmente distinto no sé pues una bomba atómica en el medio y vos estás haciendo así como que estás muriéndote porque la bolsa va a caer lo que fuese ahí rompes el patrón con una miniatura llamativa y de esa forma tenés gente que ve el video si después lográs retenerla esa gente que es lo más difícil porque tenés que decir algo más o menos interesante por ejemplo acá no sé vamos una hora y media de Twitch y al menos somos 36 personas por ahora y después este video en YouTube veremos cuánto va pero de vuelta ¿por qué el último video? vamos a analizar como para cerrar esto el último video que les dije que fue un éxito que tuve en menos de una semana un montón de views y creo que va por un lado de esa combinación gloriosa de lo que estamos hablando por ejemplo voy a mostrarles les comparto pantalla es este video el corto con Satin Magnin número 96 no sé me dio 6 dólares 77 suscriptores tiempo de visualización muy interesante ponemos ver más para ver más estadísticas de este video y en algún lado acá vamos a ver si podemos verlo más métricas tendríamos que ver alguna métrica como de retención o de duración media de lo que consumen pero ven que la duración media de este video esto es de locos voy a meter un zoom porque esto es totalmente de locos bueno me fui al demonio con el zoom me exageré es acá ven 20 minutos de media 20 minutos de media pero estamos todos locos de la cabeza 20 minutos de media con 4500 views y ahí con esto cerramos si ustedes logran generar un contenido para lo que sea que estén haciendo para el target al cual estén hablando lo que fuese y logran retener a la audiencia 20 minutos y meter miles de personas de audiencia que 20 minutos le vean la cara a ustedes y es importante que estén con su cara van a generar negocios aunque después el embudo sea un desastre total aunque en cada parte del embudo conviertan horripilantemente les va a ir bien seguro les va a ir bien seguro vamos a ver esto como continúa con la siguiente pregunta empezando en el rubro inmobiliario me conviene laburar como empleo en relación dependencia o como empresario independiente me pregunta Hipólito y mientras estoy leyendo esto voy a una presentación que tengo armada que el otro día estábamos hablando esto está bueno puede estar bueno para responder tu pregunta Hipólito vos me preguntás si siendo inmobiliario si te conviene laburar en relación dependencia o lanzarte independiente comparto pantalla y te cuento algo que hablamos el otro día en una presentación acá interna de inmobiliarios pero antes de ir a esto y darte mi respuesta que tiene varios sesgos como siempre acá hablamos el primer paso sería obviamente te conviene como profesional independiente ahora vamos a ver por qué siempre y cuando puedas tolerar el ingreso volátil y no ganar guita por un montón de meses con el riesgo muy alto de que te vaya mal y no ganes un mango nunca porque la abrumadora mayoría de la gente que labura de esto termina abandonando el rubro porque es muy interesante empezar pero después bancársela en el tiempo es muy muy difícil respondiendo a tu pregunta de alguna forma con algún con algún dato coherente las cinco empresas más valiosas de los Estados Unidos de América son Apple Microsoft Google Amazon y Tesla las cinco casi excepto Tesla en este momento valían un trillón estadounidense o sea de infinito un trillón o más y en internet vos podés saber cuánto ganan los empleados de Apple de Microsoft de Google de Tesla de Amazon y podés ver que el salario mediano la mediana en estadística es el número que está en el medio de toda la muestra vos tenés un sueldo por ejemplo 50 mil dólares 51 51 51 51 52 52 52 bueno y tenés todo ordenás a todos los sueldos y el sueldo que está en el medio es la mediana el median salary en Apple 150 mil dólares en Microsoft 140 mil dólares en Google 140 mil dólares en Amazon 140 mil dólares y en Tesla 120 mil dólares cuando yo comparto esto la gente me dice pero Santi 10 mil dólares por mes en Tesla atención no son 10 mil dólares por mes vamos a calcularlo esto lo pueden hacer ustedes en sus casas pero hay calculadoras de cuánto se te van impuestos de un salario de por ejemplo como en este ejemplo 138 mil dólares que 138 mil dólares es el promedio de las 5 empresas más valiosas de Estados Unidos las 5 mejores empresas al menos desde el capitalismo después pueden no ser las mejores éticamente o lo que fuese no sabemos 138 mil dólares por año son 7479 dólares por mes entonces el sueldo neto mediano en las 5 empresas más valiosas del mundo son 7500 dólares por mes 7500 dólares por mes bueno esto es de un estudio que ya hemos mencionado alguna vez pero no importa esto no importa tampoco a ver esto tampoco no sé si importa vamos a ver esto claro bueno esto es un ejemplo de por ejemplo desafío ganar como un ingeniero de Google en Silicon Valley San Francisco California si la comisión promedio del 2022 calculada por nosotros da 5400 dólares a un 5,2% de ticket de comisión promedio en porcentaje voy a mover mi cara para el costado para que se pueda entender algo de acá que bueno ahora el OBS tiene como unas dimensiones distintas como era antes bueno vamos a ver acá entonces veo ticket promedio de 2022 105.000 dólares ticket mediano de 90.000 dólares ustedes deben hacer las cuentas creo yo tomando esto tipo 90 100 lucas 100 lucas al 5,5% al 6% promedio entonces si esto lo vuelvo atrás vuelvo acá 7500 dólares lo pueden calcular fácilmente hay que ver quién paga los impuestos en la estructura en la cual estén ustedes por ejemplo vuelvo a compartir dejo de compartir pantalla si no sé poner los impuestos y los gastos los paga la empresa que les provee el servicio y ustedes se quedan con el 60% 50% lo que fuese pueden empezar a hacer cuentas con esto cuando vos hagas las cuentas amigo Hipólito te vas a dar cuenta que llevarte 7500 dólares por mes al bolsillo es muy difícil tenés que estar en la cúspide del rubro inmobiliario pero es muy posible muy posible porque inclusive un split el 50% suponiendo que el otro 50% se te van impuestos y lo que le pagas a la plataforma en la cual estás y bla 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 7500 por 2 porque la mitad se te van impuestos necesitas que facture 15000 dólares por mes por 12 180000 dólares al año y esto decíamos que es el 6% ponele 6% tenés que vender 3 millones de dólares al año nada más 3 millones de dólares a un ticket promedio de 100000 dólares tenés que vender 30 propiedades al año ¿es posible? es posible ¿lo podés hacer solo? me parecería que no al menos vas a necesitar un asistente esto ¿qué cantidad de gente lo logra? el otro día nosotros veíamos acá una muestra que teníamos que habíamos tomado para un estudio y llegábamos a que entre el 15 y el 20% vende una propiedad por mes o más de los que laburan coherentemente de la elite ponele los que no se dedican a alquileres administración de alquileres y otros negocios de la elite vos tenés entre el 15 y el 20% que vende una propiedad por mes o más si vos vendés una propiedad por mes y pretendés llegar a esos tres palos tampoco es que necesitás sí o sí hacer 30 son 30 promedio si metés una de 500 lucas ya son como 5 te quedan solamente 24 25 después para hacerlo así que yo creo que donde más guita se puede ganar es laburando como empresario independiente en la intermediación teniendo tu propia inmobiliaria sin embargo es muy difícil que te vaya bien por lo tanto el camino más seguro y más coherente es ser empleado en relación de dependencia pero nunca te vas a llevar un monto significativo investiga qué porcentaje de la comisión se lleva el empleado y depende de la estructura pero en algunas estructuras se llevan el 0,2% del ticket en otras estructuras el 0,3% del ticket y en las estructuras más generosas se pueden llevar el 15% de la comisión cobrada si estamos diciendo que la comisión promedio es el 5,2% el 10% es 0,5 aprox el 15% es 0,75 eso es lo máximo que puedes aspirar cuánta plata puedes ganar al 0,75 de lo que vas vendiendo muy poco sin embargo no te vas a morir de hambre entonces hay una decisión muy personal de cuánto riesgo querés asumir y cuánta fe te tenés de tener éxito o no tener éxito y bla 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 otra pregunta que me hacían históricamente Aaron es quiénes son los inmobiliarios que sí venden por YouTube Twitch o TikTok pregunta Aaron voy a esto te voy a compartir otra presentación que tengo también preparada acá me gusta porque tengo como presentaciones para todo esto demuestra el nivel de delirio que manejamos acá comparto pantalla vuelvo a poner mi carita como separada acá con dos o tres datos de color si querés que son los siguientes el primero es este estudio que lo pueden googlear we are social most use social media platforms y te muestra que por ejemplo WhatsApp lo usa el 95% de los argentinos Instagram el 86% de los argentinos Facebook el 86% de los argentinos y algunas otras cosas con sorpresas al final por ejemplo no sé Taringa aún el 10% de los argentinos lo usa Pinterest el 45% que es una guasada TikTok 56% que es una guasada y este es el ranking WhatsApp Instagram Facebook TikTok Twitter Pinterest Telegram LinkedIn Discord y Snapchat completa del top 10 lo importante acá es la siguiente slide el tiempo que dedica cada persona argentina a cada plataforma en Facebook 17 horas por mes en promedio una guasada en WhatsApp 29 horas por mes en promedio en TikTok 15 horas por mes en promedio estas plataformas yo creo que son las que tenemos que ponerle foco WhatsApp Facebook Instagram TikTok y YouTube eligiendo cada uno la que quiere participar ¿Quiénes la están rompiendo en cada plataforma? Muevo acá mi carita la ponemos acá en el medio porque la ponemos ahí en Facebook ahora la pongo acá porque total no hay nadie en WhatsApp Instagram número 1 Pepe Pajés número 2 Santiago Magnín número 3 Lucas Bernabé de RIMAX Facebook los inmobiliarios ya no entendemos la plataforma Miranda Boy es un ejemplo con 56.000 seguidores tiene menos de 10 likes por post o sea Facebook ya no lo estamos entendiendo no yo casi nadie lo está entendiendo se complicó mucho Facebook YouTube número 1 Santiago Magnín número 2 Nico Pastura número 3 reportes inmobiliarios TikTok número 1 Marcela Genta número 2 Rodrigo Domínguez Número 3 Nico Pastura como ya dije antes esto genera negocio Pepe Pajés Marcela Genta Nico Pastura que se yo investiguenlo pero obviamente como están acá en el top de los top probablemente se generen negocios no la veo que no se generen negocios por lo que acabamos de decir vamos a ver cómo viene ya dejé compartir pantalla vamos a ver cómo viene mi agenda de acá en adelante podemos seguir un poquito más si se la bancan porque tenemos un millón de preguntas pendientes y puede estar bueno responder algunas ahora respondíamos la de Aaron después otra que teníamos histórica es ¿qué me recomendás para fomentar el trabajo en equipo con las inmobiliarias de mi barrio Santi? pregunta Martín esto te voy a abrir con la presentación de Masterminds que es la respuesta la respuesta es Masterminds que acá lo empezamos a utilizar y justamente ayer hablaba con mi socio de que había mucha gente muy feliz por esta aplicación de los Masterminds que al principio le llamábamos con un nombre más bizarro que era este grupos de autoayuda prospectoril y lo que habíamos nosotros hecho era esta división que es la que te recomiendo hacer hay que ver cómo lo podés hacer en tu barrio pero hay un artículo de Inman que Inman es una plataforma que está muy buena que debieras pagarla para leerla si es que lees inglés y si no lees inglés el primer paso es aprender inglés que se llama How Masterminds Help This Office Close 13,400 Transaction Sites es decir cómo los Masterminds ayudaron a una oficinita a cerrar 13,400 puntas en el año pasado la oficina de esa es Berkshire Hathaway Home Services Ambassador Real Estate bueno lo que copiándonos de este artículo de Inman nosotros lo que decíamos es che en este equipo de inmobiliarios hay varias inmobiliarias que se dedican a cosas diferentes algunos están posicionándose en redes sociales como decíamos antes Marcela Genta Santiago Magnín Tomás Oviña otros están en contacto congelados agarrando contactos que nos han preguntado por una propiedad hace mucho en el tiempo y los están reciclando otros están haciendo videos para distintas plataformas otros dueño vende otros publicidad online otros alianzas otros email marketing hay mucha variedad entonces ¿por qué no nos ayudamos entre nosotros y empezamos a compartir lo que vamos aprendiendo en cada uno de estos procesos y acá bueno hubo una encuesta no importa lo que decía después pero lo que terminamos haciendo es esto y esto es lo que te recomiendo hacer con los colegas del barrio y es un mastermind como si entendido como un grupo de inmobiliados que se reúnen semanalmente para compartir lo que les funciona en su negocio lo que no les funciona en su negocio y que haya un poco como de motivation animarse unos a otros con lo que es posible porque ¿por qué está esa charla de lo que es posible? porque se ve al otro triunfar en cierta cosa que uno quizás todavía no probó ¿se entiende esto? es súper interesante entonces tres consignas que van a regular al mastermind y es lo que funciona lo compartimos lo que no funciona lo compartimos y nos damos ánimo unos a los otros de che se puede vender porque Menganito está vendiendo dos propiedades por mes vamos vamos o sea indirectamente la base de un mastermind es que al compartir de manera transparente las mejores prácticas de cada uno todos crecerán en su conocimiento y en su creencia de lo que es posible brindando inspiración para aquellos que estén temporalmente desanimados no es que el mastermind es para levantar a los muertos que ya están alicaídos no, no, no es por esa lógica del rubro inmobiliario de que vos tenés un año tenés a alguien vendiendo 100.000 dólares y al año siguiente tenés a la misma persona vendiendo 20.000 dólares ¿cómo puede ser eso? por muchas razones pero principalmente porque depende del ánimo del inmobiliario el éxito en el negocio en parte entonces es difícil mantenerlo por arriba de cierta base para poder mantener la consistencia la sistematización del esfuerzo el otro día me acordaba que el primer mundial de Messi fue en el 2006 y yo decía no, o sea estoy pensando normal 2006 y no estoy pensándolo bien el mundial en que Messi estaba sentado en el banco refunfuñando era el 2006 2006 2010 2014 2018 2022 5 mundiales o sea estando tope de gama entonces no es solo talento hay que ponerle la pila sistematizar el esfuerzo si hubiera habido un inmobiliario rompiendo todo del 2006 hasta ahora como Messi en entrenamiento pero en vez de entrenar físicamente entrenando en mejorar como inmobiliario hoy ya claramente es el número uno por encima del número uno que existe para maximizar su potencial de crecimiento estoy leyendo acá lo que dice asegúrense de que el grupo al que se sumen esté compuesto por inmobiliarios que enfrenten las mismas dificultades que ustedes estén enfrentando por ejemplo el rechazo constante en dueño vende el crecimiento lento en redes sociales que es desmotivador las críticas y el hate al hacer videos etc la consistencia es la clave en los masterminds asegúrense de que el grupo tenga una fecha y horas fijas para reunirse cada semana asegurándose de que las fechas y los horarios de las reuniones no se ajusten a los horarios de todos y los masterminds son tan efectivos como los líderes que controlan la agenda es decir los admins si se quiere esto es lo que yo creo amigo Martín que hay que hacer para fomentar el trabajo en equipo con las inmobiliarias del barrio y de vuelta la misma filosofía exacta que hablábamos en una pregunta anterior de Chase, Sandy pero no sé me mandan 20 mensajes ahora ya paso al otro lado me mandan 20 mensajes pidiéndome cosas si ni uno me dice che Santi tengo esto que te puede servir entonces ahí hay algo ahí vos si haces este mastermind tendrías que pensar en las primeras sesiones desde donde vas a agregar valor 100% vos para ser el ejemplo de che mirá hicimos este experimento esto es lo que pagamos contratamos a esta persona hicimos tal cosa hicimos tal otra y no funcionó ¿por qué no funcionó? creemos que no funcionó por esto 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 y esto y ahí tenés algo para compartir un aprendizaje que alguien quizás no tiene que vivir porque ya vos lo viviste y lo compartiste y eso puede servir de ejemplo para otra persona en otro aprendizaje que no tenga nada que ver con ese pero que le puede ser útil a un montón de gente otra pregunta que teníamos acá es che vos que hacías email marketing nos compartís ejemplos de buenos asuntos de email decía Mario esto buenísimo y voy a meterle un zoom a esto para compartirte acá ejemplos de subjects si se quiere que tenía anotados y antes de ir a eso voy a ir a un mail que me llegó del amigo Ryan Serhan que siempre es un ejemplo glorioso y dentro de las personas a seguir no puede no estar él comparto pantalla me llega un mail hoy de Ryan Serhan que dice Santiago did you see my note en castellano sería Santiago viste mi nota o viste mi mensajito ese es un gran subject el nombre de quien se suscribió al tu newsletter Santiago viste mi mensajito leíste mi mensajito entro acá y es un newsletter es algo totalmente normal pero este título me hace abrirlo y yo tenía acá algunos interesantes de subjects que son para utilizar una vez dos veces de vez en cuando si ustedes están suscriptos a mi newsletter van a ver que no estamos utilizando esto pero si un día tenemos que mandar un mail importante y separarlo del resto de los mails sabemos que un título así va a aumentar el open rate es decir el porcentaje de gente que abre el mail de forma exuberante o sea de forma zarpada por ejemplo puede mandar un mail que el subject sea una pregunta en pregunta una pregunta o podés mandar uno que sea ¿me podés ayudar? gran título otro reporte de tal cosa otro emoticoncito dilema la palabra clave es dilema podés mandar un mail que sea dilema y listo otra ¿estás bien? este mail si vos mandás un mail que diga ¿estás bien de título? lo abre todo el mundo esto es un arma de doble filo y es como siempre digo se puede utilizar para el bien o para el mal el amigo por ejemplo del arte de invertir de youtube utiliza muy bien las miniaturas llamativas para que la gente haga clic y después agrega valor entonces si vos una vez entre 20 mails vas a tirar este título mejor que sea un muy buen mail porque si no te van a putear todos y se van a desuscribir a mansalve otro muy buen título ¿cómo hacen ustedes para resolver tal problema? otro buen título mira este video que te grabé o sea si vas a pasar un video puede estar bueno plantearlo de esta forma ¿está bien? este ultra picante ¿recibiste el telegrama? de vuelta esto es un arma de doble filo utilícenlo para el bien que estén en el light side of the force una vez que la gente abre el mail porque les están poniendo de título recibiste el telegrama que lo van a abrir a ese título tiene que ser un mail muy agregador de valor no puedes poner un mail recibiste el telegrama y después que sea una publicidad porque te van a crucificar merecidamente o sea no da mandar un mail que diga recibiste el telegrama y cuando lo abrís sea una porquería pero si haces como lo que digo esto de una miniatura muy vendehumo en youtube este es el equivalente en mails en vez haces una miniatura muy vendehumo muy hacedora de ruido pero cuando la gente hace click cae en un contenido muy agregador de valor ya está estás perdonado o sea nadie se va a indignar ante eso me parece a mí y lo último que no termine mencionando es poner el nombre de la persona y el nombre de la empresa en el título por ejemplo ramiro coma tenaris o algo así nada más que ese sea el subject la persona va a entrar porque tiene mucha intriga pero tiene que ser algo coherente ¿está bien? ¿y cómo se hacen estas cosas de poner Santiago coma recibiste mi mensajito y que diga Santiago y que a Martín le diga Martín y a Josefina le diga Josefina ¿cómo se hace eso? con por ejemplo MailChimp o cualquier programa de mails masivos no pueden estar haciendo email marketing mandando 100 mails de a uno es una ineficiencia que es para para ponerse muy triste ¿funciona el asunto? ¿estás triste? es excelente tiene que funcionar totalmente creo que hoy estoy leyendo el chat acá lo que dice Lezica que hoy en día con tal de más seguidores y permanencias dicen también lo que sea en el video queda en uno darse cuenta si es desinformación o no exactamente y también hay algo muy clave en las redes sociales en los mails en youtube en todas estas plataformas y es que muy rápidamente te podés ir por el camino del mal y estar todo el tiempo focalizado en en likes en views en tiempo de visualización y olvidarte de por qué estás haciendo eso vos estás haciendo eso para generar negocio por ejemplo yo tengo tres embudos de conversión dar charlas mi inmobiliaria mi red inmobiliaria si estos tres embudos dejan de estar alimentados por mi participación en redes sociales dejo de participar en esas redes sociales por ejemplo ahora me había divertido de vuelta volver a postear en twitter pavadas que a mí me divierten o sea cosas pavadas que a mí me parecen interesantes y vi que no me generaba nada o sea si me generaba nuevos seguidores reacciones sobre el contenido y bla 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 pero no generaba nada y ahí hay algo una muy fina línea que si vos hablás con un marketinero te va a decir no pero la la omnicanalidad tenés que estar en todos lados esto es branding el día de mañana te va a traer negocios atención branding posicionamiento me va a traer negocios efecto bola de nieve es youtube están en una red social generando contenido que el día de mañana va a morir en el olvido no es bola de nieve es one shot una sola vez generaste ese contenido no se consumió nunca más nos vimos en disney nada que ver hacer un buen video de youtube dando una conferencia por ejemplo y que ese video de youtube dos años después esté teniendo views y que ese dos años después me genere nuevos negocios ahí se genera la bola de nieve en plataformas como youtube en tiktok al principio era así ahora ya no tanto pero al menos en tiktok al hacer videos si vos esos videos te los vas bajando y los vas guardando en algún lado el día de mañana te borran la cuenta te dan de baja de tiktok tiktok deja de existir como plataforma porque los gobiernos del mundo lo bloquean porque es una empresa china lo que sea tenés los videos y los videos los podés reciclar los podés subir sin marca de agua los podés subir a youtube como un short lo podés subir a instagram como un reel entonces tenés un activo son muy diferentes las redes sociales donde vos construís un activo que las redes sociales donde cuando vos entre comillas invertís tu tiempo lo estás gastando ¿está bien? que sería como tirar un anuncio en un canal de televisión salió ese día ya está al día siguiente ya no existe más en cambio vos podés construir un activo si generás un montón de videitos que los videitos te sigan trayendo negocio constantemente eso a mí es lo que me parece muy interesante Santi pregunta Ivo ¿cuál es el tiempo mínimo para hacer un video en youtube? el tiempo mínimo es muy mínimo pero depende como tengas montado el circo yo por ejemplo acá llegué hoy a las 9 de la mañana no empecé 9.00 este twitch porque me fijé los mails respondí los mensajitos de whatsapp hice dos o tres boludeces pero yo prendo la luz prendo la luz de costado dos luces prendo la cámara prendo el OBS le doy grabar o transmitir y ya estoy en vivo ayer por ejemplo hice un video en el primer minuto lo hice no lo grabé de vuelta duraba menos de un minuto me llevó un minuto literal el video después me llevó un poquito más mandar el video mandar un mail mandar no sé qué bla 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 no sé cuánto pero me llevó bastante poco y ese video que estoy diciendo de ejemplo para del ejemplo que estoy tirando ahora vamos a ver si lo encuentro vamos a hacer con Gustavo Ortolá un ciclo que se llama emergentes 2050 y vamos a entrevistar a gente que creemos que va a ser muy exitosa en el correr del tiempo bueno ven no abrí whatsapp en estas dos horas y ya se me colapsa el whatsapp les voy a mostrar esto y voy a volver a cerrar whatsapp para si la gente no me ve ahí conectado sin responderles y lo que hicimos fue esto que estoy mostrando acá y este video que está acá este video que está acá dura menos de un minuto y lo grabé menos de un minuto pero porque lo único que hice fue prender las dos luces bajar la persiana y ya está estoy grabando ese es un ejemplo pero bueno tenés que tener un estudio propio no sé cierta magia y después ya lo dijimos más de una vez pero la máxima magia que nosotros logramos acá por ahora fue que yo me siento acá el miércoles a una hora y media una hora dos horas de transmisión acá por twitch esto va a youtube como video completo después hay alguien que lo recorta hay alguien que le pone miniaturas copas y le pone títulos googleables de cola larga después de eso ahora estamos subiendo por ejemplo a spotify a apple podcast a otras plataformas un cortado con santi magnino o sea el audio de esto que estamos haciendo acá después también está el audio de las entrevistas de los nuevos inmobiliarios ahora empezamos a hacer recortes no sé si lo vieron pero estamos lanzando ahora para que no todo dependa 100% de mis canales ahora el canal de inmobiliarios lo hemos cambiado por completo en youtube y cuando vos googleas de inmobiliarios en youtube caes en este canal que comparto ahora muy brevemente somos los nuevos inmobiliarios de inmobiliarios.com va a reunirse y pongo acá videos y ya no hay más videos de giladas o de propiedades o de cosas sino que está por ejemplo el capítulo con Toma Ubiña de los nuevos inmobiliarios y después hay recortes acá como vemos de cada uno de los temas que vimos con Toma Ubiña obviamente todavía esto no está a pleno o sea son cosas que recién estamos arrancando después el podcast con Marta el podcast con Diego Nieto el podcast con Marcela Genta el podcast con Marcelo Pesá con Hugo con Javi con Andrea con Valen y recortes y esto tímidamente empieza a funcionar y de vuelta esto es muy largo plazo hoy estamos en 200 y pico de suscriptores para llegar a 18 mil quizás son años pero bueno estamos tranquilos y de vuelta tenemos canales de podcast de inmobiliarios es decir en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast de inmobiliarios también tenemos en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast de Santiago Magnín tenemos un YouTube de inmobiliarios un YouTube de Santiago Magnín contenido por todos lados dando vueltas vamos a hacer un TikTok también de distintas plataformas y en esa y ahí vemos como una omnicanalidad si querés copada que puede dar un fruto mañana muy zarpado porque de vuelta ahí está el interés compuesto es construir un activo y cada vez que valga más que valga más que valga más y es muy difícil mantenerlo en el tiempo si ponemos videos que tienen dos views pero no pasa nada vamos a esperar vamos a seguir metiéndole 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 como le hemos metido al blog que no sé si alguien lo tiene registrado y con esto termino el chivo y con esto liquidamos no sé si lo han visto el blog de inmobiliarios pero hoy te metes en inmobiliarios.com y tenés muy pocas secciones propiedades todas las propiedades de todas las inmobiliarias adheridas a inmobiliarios blog y quiero sumarme quiero sumarme completas el formulario y entras en nuestro proceso de reclutamiento y en el blog vos tenés acá prospectar a largo plazo versus prospectar a corto plazo cómo capitalizar tus charlas y aprovecharlas como estrategia de prospección cómo facturar un millón de dólares en comisiones en cinco años guía para desarrollar tu marca personal inmobiliaria bla 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 acá ya hay más de 80 contenidos de muchísimo valor porque si vos entras acá en prospectar a largo plazo versus prospectar a corto plazo explica esto del corto y largo plazo que yo he explicado en varios videos de otra forma mucho más amena con texto pero miren el nivel de detalle de este contenido y así hay más de 80 posts ¿qué pasó? al principio de los tiempos esto era como estamos poniendo esto no pasa nada ponemos plata no pasa nada ponemos plata no pasa nada y ahora Google ya nos considera una autoridad para definir conceptos inmobiliarios entonces si vos googleás por ejemplo que es un refuerzo de compra nosotros decimos lo que es un refuerzo de compra y Google dice que el refuerzo es lo que nosotros decimos porque lo decimos nosotros esto es de locos y eso es construir un activo y con esto liquidamos esto construyan activos interés compuesto bola de nieve pum 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 si creen que soy un delirante miren este humilde camino que llegamos hasta acá con lo que yo fui haciendo a ver si esto tiene sentido o no si tiene sentido para ustedes nos vemos la próxima muchas gracias a todos los que se bancaron hasta el final llegamos 40 personas al final esto es una cosa impresionante me vuelvo loco gracias Rami gracias Marcelo Tincani siempre presente gracias Alan siempre presente vamos a hacer un Twitch especial en algún momento de la historia no sé si ahora porque tengo muchos quilombos pero tarde o temprano vamos a hacer un mega Twitch en teatro magia entrevistamos a todos los históricos como el amigo político honesto siempre presente le pagamos el viaje de Mar del Plata creo que era de Mar del Plata no recuerdo dónde muchas gracias a Sivo muchas gracias a Miguel Miguel Dufi muchas gracias a Lesica muchas gracias Alan Martín no sé cuánto Franco Juanma Colmo y todos los que se bancaron hasta el final nos vemos la próxima como siempre miércoles 9.30am en twitch.tv barra Santimagnin Rialto y si milagrosamente están en ese 10-15% que en Youtube está viendo hasta este instante por favor no solo suscríbanse sino que pásenle este canal de Youtube a cualquier inmobiliario que conozcan en Argentina en Uruguay en Bolivia en Paraguay en Chile en Panamá en Estados Unidos donde sea porque todo el contenido que hacemos acá es para agregar valor de forma desinteresada después me llegan los negocios después no llegan los negocios pero el valor está y sirve zarpado así que like y suscribirse y pásenselo a sus conocidos abrazo grande